Capítulo 20, Dialga y Palkia Charizard abordó a Breixen, tomando parte de la fuerza y evitando algunas de las otras partes. Dialga rugió, listo para atacar, y comenzó a brillar. Estaba enfurecido ahora y rápidamente ganando poder. En ese momento, un enorme chorro de fuego de la fuerza y el tamaño de un movimiento Z golpeó a Dialga y Palkia. Ambos dioses fueron arrojados hacia atrás por la fuerza del ataque. Un musculoso taiflosión que era dos veces más grande que uno normal rugió, y un chico con cabello oscuro y una gorra dorada sonrió. Perdona que haya tardado tanto. Ash parecía confundido, ¿quién eres? El chico se rió entre dientes, el nombre es Ethan. Ethan Gold. Viajes en X y Z. Punto de vista. Lo siento, ¿quién eres? Preguntó Ash confundido. No soy de tu universo, pero por un tiempo, fui el campeón indiscutible de Kanto y Yoto. Pero basta de mí. Necesito llevarte a un lugar seguro. Tus amigos estarán bien. Dialga y Palkia los dejarán en paz. El momento en que nos vayamos. ¿Nosotros? Preguntó Ash. Bueno, digamos que no trabajo solo. De todos modos, tenemos que escapar lo antes posible. Taiflosión puede comprarnos unos minutos como máximo, dijo Ethan. ¿Por qué debería confiar en ti? Ash preguntó. Ethan solo miró a Ash y suspiró. Ash, vamos. Asso muere aquí. Has escuchado lo que estaban diciendo. ¿Qué va a hacer? En ese momento, Palkia desató una hidropomp con toda su fuerza que envió al Gardevo a de di alta por el suelo de la arena. Ash se insultó a sí mismo, esto realmente era serio, y sus amigos no resistirían mucho más. Ash asintió y tomó una decisión, está bien, solo déjame despedirme de Serena. Ethan asintió, está bien, no vayas demasiado lejos. Ethan llamó a un enorme Tyranitar que rugió y lanzó un enorme Hyper Beam que tenía el ancho de un autobús hacia Palkia, chocando contra el dios y atrayendo su atención. Ash corrió hacia Serena, quien todavía estaba al mando de Breixen, aunque Breixen realmente no estaba al tanto de la batalla en este momento. Ash se acercó a ella, la preocupación era evidente en su rostro, Serena, oye, algo pasó, toda esta situación ha cambiado ahora. Serena miró preocupada a Ash, ¿qué pasa, Ash? Ash se agachó debajo de una hidropomp y le habló a Serena. Tengo que irme. ¿Ves al chico nuevo que acaba de aparecer? Me va a ayudar a escapar. Todo esto es mi culpa. ¿Y puedo detenerlo, Serena, yo tengo que irme, lo siento cuando vas a estar de vuelta? Preguntó Serena preocupada. No puedo decirlo, suspiró Ash. Oh, bueno, por favor vuelve Ash, dijo Serena con tristeza. Serena juró que vio una lágrima en el ojo de Ash, no te volveré a perder, Serena. Te prometo que volveré contigo. Ella le dio un puñetazo en el brazo mientras contenía las lágrimas, más te vale. Ash la abrazó y la besó mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Esta vez me voy con el beso. Ash dijo mientras se alejaba. Serena observó con tristeza como Ash se dio la vuelta y corrió hacia Ethan, quien chasqueó los dedos y se abrió un portal púrpura. No hay tiempo para explicarle a Ash, tenemos que irnos ahora. Justo cuando Ethan gritó, Dialga se estrelló contra el Charizard de Allen, lo que provocó que su mega evolución se revirtiera. Ash tragó saliva y saltó al portal, dándoles a Serena y Kalos un último saludo. Serena saludó, hasta pronto, Ash. Todo se volvió negro. Ash se despertó, mareado. Estaba en una habitación que olía levemente a... ¿Pinos? Eso le recordó a Pueblo Paleta. Se levantó de una cama extrañamente cómoda y abrió una puerta. Un hombre de cabello verde estaba afuera esperándolo. Ash se sorprendió, N. El hombre asintió, sí, pero nunca me has conocido antes. Ven, hablaremos en el camino. ¿Qué quieres decir con que nunca te conocí? Viajé contigo por un tiempo. Tal vez en tu universo, pero no en el mío. ¿De dónde vengo? Las cosas son diferentes. ¿Qué quieres decir? ¿Importa? N. Cuestionó. Ash negó con la cabeza. Supongo que no. N. Lo condujo por un pasillo vacío hasta una sala de reuniones con una mesa larga. Había diez sillas, la mayoría de ellas ocupadas. Había notablemente un asiento vacío cerca de la cabecera de la mesa. La silla delantera también estaba vacía. N. Se aclaró la garganta, debido a la ausencia de uno de nuestros miembros, su contraparte lo reemplazará temporalmente para esta reunión. Ash miró así a la mesa confundido, reconoció a la mayoría de estas personas, pero si eran como lo que dijo N, versiones diferentes, bien podrían ser extraños. N. Hizo un gesto así a la silla, y Ash se sentó torpemente y saludó con la mano. Ash, me gustaría que conocieras a los miembros de esta organización. N. Señaló este es Gold, lo conociste antes. Gold asintió y saludó con la mano. N. Hizo un gesto así a una chica con un gorro puesto, este es Lucas. Es el ex campeón de Sinnoh. Oye, Ash, dijo Lucas como si conociera a Ash. Y esta es May, pero ella es como yo. Nunca la has conocido. También es la ex campeona de joven. Hola Ash. May dijo con una sonrisa. Esa chica de ahí se llama Selene. Ella es la ex campeona de Alolan. Selene saludó a Ash. Ese chico sentado al lado de Selene es su novio, Nate, ex campeón de Unova. Nate solo asintió con la cabeza. ¿Por qué todos son ex campeones? Preguntó Ash. N. Pareció sorprendido por la pregunta. Oh, bueno. Para unirte a nosotros, debes fingir tu propia muerte. N. Señaló hacia un asiento donde estaba sentado un joven. Este es Kalem, ex campeón de Kalos. Este joven es vilipendiado injustamente en las ficciones para que Amourshipping pueda existir barra servir como rival amoroso de Ash. Hola Ash, encantado de conocerte. Kalem dijo con una sonrisa. Y finalmente, la joven que se recuesta en su silla se llama Sinia. Puede que no haya sido una campeona, pero seguro que podría haberlo sido si hubiera querido. Hola, dijo Sinia aburrida. Y eso debería cubrirlo. N dijo entonces, ¿qué es esto exactamente? Nadie me lo ha dicho. Ash dijo confundido permíteme que te explique. Una voz tranquila dijo desde la entrada del grupo. La habitación se quedó en un silencio absoluto y un hombre se acercó a la cabecera de la mesa. El hombre se sentó en una silla en la cabecera de la mesa. Bienvenido Ash. Mi nombre es Red. Y soy el entrenador Pokémon más fuerte de todos los tiempos. Gould murmuró para sí mismo. Eso puede debatirse. Red le lanzó una mirada y Gould se puso rígido. El hombre continuó. Soy el líder de una organización llamada Atemporal. Esencialmente, somos un grupo colectivo de entrenadores fuertes que he seleccionado personalmente. En cuanto a lo que hacemos. Resolvemos problemas, viajeros en el tiempo deshonestos, contrapartes malvadas. Y cualquier otro asunto que consideremos digno de nuestra atención. Oh, ¿y asumo que toda mi situación es un problema? Red o asintió. Exactamente. No sabemos por qué te han enviado de regreso. No sabemos por qué Dialga y Palkia te persiguen. Pero estarás a salvo aquí. Sin embargo, tu contraparte que normalmente se sienta donde estás está actualmente en el campo. Ash parecía sorprendido. Espera, ¿soy un miembro de los Atemporales? Red corrigió a Ash. Ash, no lo eres. El adulto que eres de un universo alternativo lo es. Ash se encogió de hombros. Oh, bueno, aún así, eso está bien. Red suspiró. Mira, Ash, no puedo arriesgarme a lastimarte, pero necesito respuestas. Por eso ordeno una tarea. Lucas, May. Están con Ash. Quiero que regresen lo antes posible. Como sea posible para buscar a la contraparte de Ash compitiendo en la serie de coronación mundial. May asintió y Lucas levantó el pulgar. Red dio sus órdenes. En cuanto a Nate y Selene, quiero que investiguen algunos rumores que mis redes han sacado. Supuestamente, un campeón ha estado actuando de manera extraña y tiene vínculos con varias organizaciones criminales. Consíganme algunas respuestas. Red se dirigió a todos los demás, en cuanto al resto de ustedes, negocios como siempre. El hombre se levantó y salió tranquilamente de la habitación. Cuando la puerta se cerró, todos se pusieron de pie con calma. May y Lucas caminaron hacia Ash. Ash. Lucas preguntó. Oye, Ash, ¿estás listo para irte en cinco minutos más o menos? Quiero decir que no tengo equipaje. Ash dijo encogiéndose de hombros. Nos aseguraremos de que su habitación esté debidamente equipada cuando regrese. May dijo excelente. Dijo Ash, asumiendo que la habitación en la que se despertó era la suya. Lucas le ofreció una mano a Ash. Sé que has conocido a la contraparte de May, pero un, soy Lucas. Ash estrechó la mano de Lucas. Ash. Encantado de conocerlo. May le sonrió. Sé que nos hemos conocido, pero siempre es un placer Ash. Tu contraparte adulta es una gran mentora mía. Para ser justos, es una especie de mentor para todos nosotros. Lucas respondió. Ambos entrenadores sonrieron. Bueno, Ash, salgamos de aquí. May sacó el corcho de una botella pequeña y se abrió un portal. Se vuelve más fácil con el tiempo, le aseguró Lucas a Ash mientras lo atravesaba. Mientras tanto, en la región de Torren, debajo de la Torre de Jade, un hombre con una gabardina trabajaba incansablemente en su proyecto. El proyecto de alcanzar la perfección. Estaba revisando algunos datos, cuando escuchó que una puerta se abría en una habitación cercana. Pero el hombre no estaba preocupado. Un intruso puede probar el entretenimiento que tan desesperadamente le faltaba recientemente. Llamaron a su puerta. El hombre se puso de pie y la abrió, sin temer remotamente al invitado no invitado. Hola Reucra. Dijo un hombre con calma mientras entraba a la oficina. ¿Quién eres? Dijo Reucra mientras se ponía de pie. Me llamo Cyrus. Reucra lo fulminó con la mirada. ¿Se supone que eso te suena? Cyrus suspiró. Si me dejas terminar, puedo explicarte. Sé quién eres, sé lo que quieres. Sé que estás buscando un Pokémon perfecto para alcanzar la fuerza. También sé que fallaste y otra vez. Y puedo ofrecer ayuda. Verá, estoy rehaciendo el mundo para que coincida con mi imagen, y necesito ayuda para derrocar al régimen actual, y creo que usted puede ayudar. ¿Por qué yo? Cuestionó Reucra. Cyrus se encogió de hombros, simple. Eres un genio. Y poderoso, creo que podemos trabajar bien juntos. ¿Qué te hace pensar que aceptaré? Reucra dijo a la defensiva. Porque estás harto de llegar a callejones sin salida. Y yo soy la mejor esperanza que tienes de lograr la perfección. Si estoy rehaciendo el mundo, puedes ayudarme. Cyrus dijo Reucra hizo una pausa por un momento. Bien, pero sé que estoy haciendo esto por mi propia voluntad. Además, si estoy haciendo esto será un paquete. Tengo un nuevo compañero de trabajo, uno con el que tengo un pasado complicado, pero alguien que creo que puede proporcionar la fuerza del grupo. Es una de las entrenadoras más fuertes que he conocido y, hasta hace poco, era más fuerte que yo. También fue elegida por el legendario Pokémon Mew, pero eso también cambió. Cyrus cuestionó, bueno, ¿qué cambió? Reucra sonrió, digamos que, se dio cuenta de algunas cosas. Reucra presionó un botón en su escritorio y, unos momentos después, entró una chica con cabello rosa, que parecía cansada. La chica murmuró para sí misma. Será mejor que sea bueno, me acabo de quedar dormida y griega. Oh, hola. Cyrus la saludó. Cyrus, me gustaría que conocieras a Remy. Remy, me gustaría que conocieras a Cyrus. Cyrus, seremos socios suyos de ahora en adelante, dijo Reucra con calma. ¿Y me despertaste para anunciar esto? Remy dijo malhumorado. Reucra se encogió de hombros, descansa Remy. Podemos hablar mañana. Remy se alejó, luciendo bastante enfadada porque la despertaron a esta hora profana solo para poder conocer a un nuevo asqueroso. Reucra le indicó a Cyrus que se sentara mientras revisaba un gabinete en su oficina. ¿Qué tal un poco de whisky? Reucra sugirió, Cyrus negó con la cabeza, yo no participo. Reucra se encogió de hombros y se sirvió una copa. Mira Cyrus, aquí está la cosa. Tienes razón, estoy desesperado. Pero necesitamos establecer confianza. Entonces, hagamos un trato. Yo te hago un favor y tú me haces un favor. ¿Cuál es tu favor? Un Pokémon escapó recientemente de mi laboratorio. Un clon de Mewtwo para ser precisos, una bestia oscura y de tipo psíquico. Uno que si Mega evolucionara podría, Cyrus sacó una bola maestra de su bolsillo y los ojos de Reucra se abrieron de inmediato. Hago mi tarea, Reucra. Dijo Cyrus mientras le daba a Reucra la Pokébola. Reucra asintió por un momento antes de tomar un sorbo de su whisky. Ahora, ¿qué quieres que haga, Cyrus? Cyrus sonrió, oh, soy un hombre sencillo. Quiero que me traigas la cabeza de Ash Ketchum. Trato. Reucra dijo, me alegro de que podamos llegar a un acuerdo. Cyrus dijo Reucra tomó otro sorbo antes de ofrecerle una mano. Aquí están los nuevos aliados. Cyrus le estrechó la mano. Aquí están los nuevos aliados. Región de Teselia. Ash estaba extasiado. Acababa de llegar a las semifinales de la Liga Unova, y absolutamente nada podía salir mal. Había superado a Cameron ayer y su estrategia era muy sólida. Estaba caminando por un camino poco iluminado de regreso a la habitación del hotel desde el restaurante. Iris y Silan se habían ido temprano para ir a descansar un poco, así que solo él estaba caminando de regreso, disfrutando de la luna llena esa noche. Frente a él, una figura caminaba lentamente en su dirección. Ash siguió caminando sin preocupación. Tenía un equipo completo de 6 Pokémon, por lo que dudaba que pudiera surgirle algún problema real. Además, el crimen no era realmente una preocupación en una Liga Pokémon de todos los lugares. Claro, Team Rocket intentaría algunas tonterías, pero los robos, etc., eran muy raros en esta etapa. Eventualmente, la figura se detuvo frente a Ash y finalmente habló. ¿Bonita noche afuera, no? Dijo la figura, la persona parecía estar usando un abrigo grueso. Sí, es agradable, dijo Ash. Entonces, ¿por qué un entrenador como tú sale tan tarde? La voz sonaba femenina. Oh, acabo de regresar de la cena, no es gran cosa, dijo Ash encogiéndose de hombros. Bueno, ¿te importaría venir conmigo por un segundo? Creo que hay algo que te gustaría ver. El crédulo Unova de Ash estuvo de acuerdo, claro. Después de un momento, la figura llevó a Ash a un claro junto a un estanque. ¿Qué opinas? Es bonito. Ash dijo. Ash escuchó un chasquido y se abrió una Pokébola. Un, dijo Ash confundido. Nada personal, chico. Charizard, usa un Shadow Ball. Ash insultó y presionó el botón en una Pokébola al azar, liberando su Libang. Libangui, usa un Energy Ball. Libangui disparó una bola verde que se dirigió hacia el Shadow Ball y explotó al impactar. Ash miró al Pokémon frente a él. Parecía ser un Charizard, pero con un diseño más fantasmagórico, como un esqueleto negro de su forma original. El cielo alrededor de Charizard pareció oscurecerse si eso era posible, bloqueando la luz de la luna llena esa noche. ¿Qué es eso? Ash dijo confundido. ¿Pero quién eres? Dijo después de no obtener respuesta la figura se quitó la capa, revelando a una chica de su edad con cabello rosado. Me llamo Remy. Y estoy aquí para matarte. Dijo con indiferencia. Charizard, usa Dragon Rush. Libangui, usa Exisor. Ash ordenó. Pero no sirvió de nada, Charizard aceleró directamente hacia Libangui y noqueó al bicho de Ash. Ash se insultó a sí mismo de nuevo y alcanzó su cinturón de nuevo, solo Remy estaba un paso por delante de él. Charizard, choca contra él. Remy ordenó Pikachu, Electro Ball. Ash gritó, mientras su compañero más antiguo arrojaba una bola eléctrica directamente a su enemigo. Charizard pareció desconcertado por un segundo, antes de tomar represalias con un Shadow Ball. Ash saltó fuera del camino y Charizard aterrizó, dando un fuerte rugido. Ash tragó saliva para sí mismo. Esto no puede ser bueno Remy negó con la cabeza, mira Ash, no tiene sentido resistirse. Pero debido a que insistes en hacer esto de la manera difícil, hazlo a tu manera. Charizard, terminemos esto. Materia oscura. Dark, ¿y ahora qué? Dijo Ash confundido, mientras Charizard volaba hacia el cielo nocturno, su sombra cubriendo la luna llena, cargando una explosión. Ash gritó. Pikachu, todo fuera Thunderball, pero fue demasiado tarde. Un enorme Hyper Beam negro disparó desde Charizard y se estrelló contra Pikachu directamente, noqueando al socio más antiguo de Ash. El cuerpo de Pikachu voló hacia Ash, derribándolo contra el suelo. Charizard, termínalo. Remy ordenó. El misterioso esqueleto Charizard saltó encima de las piernas de Ash. Se escuchó un fuerte chasquido que lo hizo gritar de dolor. Remy se acercó a Ash y sacó un gran cuchillo boy de su bolsillo antes de llamar a un Gengar. Gengar, haz el favor de poner a Ash a dormir por última vez con hipnosis. Los ojos de Gengar brillaron y Ash se quedó somnoliento. La chica habló por última vez, Cyrus te envía saludos mientras cerraba lentamente los ojos por última vez, todo en lo que podía pensar era en Pikachu y su seguridad. Remy terminó su trabajo. Canto. Ash acababa de rechazar a Brendan cuando le ofrecieron la oportunidad de convertirse en un cerebro de frontera. Aunque prestigioso, Ash no pudo evitar rechazar su oferta. Quería aventurarse más, ver un poco el mundo y avanzar como entrenador y como persona. Era el día antes de que Max y Mei se fueran de regreso a Joen, Brog regresaría a Pewter City y Ash encontraría un nuevo lugar para comenzar una aventura después de regresar a Payette. Ash suspiró y decidió dar un paseo por el bosque para despejarse la cabeza. Dejó dormir a Pikachu, pero decidió mantener su cinturón con él en caso de que un Pokémon salvaje intentara pelear. Caminó hacia un estanque, un lindo claro donde se podían ver algunas estrellas, donde solo podía pensar. A veces, nada mejor que un buen paseo. Ash escuchó algunas ramas crujiendo en la distancia, pero realmente no pensó en eso. Ash miró hacia el cielo, pensando en su futuro. Llevaba un tiempo en la carretera y, con la mayor victoria de su historia, sería su próxima aventura la mejor hasta ahora. ¿Y qué pasó una vez que ganó? ¿Podría seguir siendo un cerebro de la frontera? Esta historia continuará. Gracias. 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 Gracias.